Hay poco oscuro como yo, no corro con fariseo. La careta se le está cayendo del jolaveo. Ustedes son los que más suenan. Wow, tengan el trofeo. Gente arriba de este instrumental como Melo Noqueo. Muchos quieren llegar a mí. Ay, 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 lo veo feo. Porque yo ando más burlao que santa arriba de un trineo. Me acudan el maestro, con múltiples discípulos. No se comparen pa' que no hagan el ridículo. Mentitos a algo que tiene despierto. Con Nelson Mandela implanté todo respeto. Yo soy la manteca que consume el gato. La grasa viviente que más sabe de esto. Yo soy la grasa. M毒a es lainksía Tengo el buen sonido. Son las conexiones. Yo soy la manteca. Yo soy la manteca. Yo soy la manteca. Pasamos de 7-0. Yo soy la manteca. Estoyionando con mi manada. Yo soy la manteca. Tienes pilas de mujeres. Yo soy la manteca. Yo soy la manteca. Yo soy la manteca. Yo soy la grasa, yo soy la manteca. Yo soy la manteca, yo soy la manteca. Desde la esquina, con mujeres fleca. Deez to las eres fleca. Recuerdo en New York, Mongolia o Flow del Norte Traje el mantecado, eso está puro sin corte Aquí cogemos kelin, pero no cogemos corte Los americanos quieren que mi flow se lo deporte Que tengo la grasa, el porciento de adherar La remesa no falla, eso me llega a semanal No me mando una fría, mejor mándame huacar Que la rumba no se acaba, aquí no le vamos a bajar Con más grasa que hasta ayer, paquéame los perros El flow me sobresale como la cintura y el hierro Ustedes son chiperos, trabajan con Franky Hierro Mi flow está 2030, el tuyo en filita Cooperando el cementerio La coné, la mangué, tu mujer la mangué De los azules, o si es pa' no quédame a pie ¿Y qué es lo que tú dices? Después que me busqué, ya mangamos los iPhone No andamos en V3, el menor te la pone En to' lo que te impone, ¿por qué nadie tira? Es que nadie compone, ninguno tan de na' Son un tro de lambones, que quiera problemas Porque me mencione Soy la vaina, la grasa, la manteca del oro Un flow picante que lo traje de puerto Usa tu ropa, carroll y butón, tú no me llegas Yo te fui de adelante porque yo te diga, baila Te dile lo que yo tengo en las conexiones Dame banda ancha que estoy dentro de los mejores Llego el escrito que la quítica y la pone Y el que se lo pela sin usar condones Que tú no me llegas ni corriendo a pie Yo tengo el chaoco, dime qué es lo que Ah, tú quieres llegar a mí, no tienes con qué Macro la pasó y yo la doqué Si te ofendiste mala mía Para nada es lo que tú dices, no me hables porquería Todo lo tuyo es de calamina La cuenta que facturamos tan al día Yo soy la vaina, la grasa, el aceite de coco Pilas de gente tiran, pero yo no la conozco No estoy en usted, estoy marcando diferencias Como el carro fulano que no tiene competencia Yo tengo los códigos y no son virales Lo tengo en caja fuerte por si tú quieres llegar La prendo, la pago cuando me da la gana La calle de nosotras si que ruede fucking rana Se llena de demagogia cuando me ven bonito Porque tengo más grasa que un puerquito La prenda se cala o en los pies los muñequitos No me importa su vida, se puede morir todita Ay, ñeñe, tu mujer quiere que la preñe Pero yo no mango, maco, dile que mejor no sueñe Soy como un ajigutoso y usted es tan celoso A mí al que darme banda, yo mi vida me la gozo Y usan pastillas cuando quieren matar Yo pa' llevarla a la luna nada más me bebo un brugal Pa' las mujeres soy un vicio porque le doy como un loco Y ellas solo me dicen Ay, que negro más sabroso Yo soy la grasa Yo soy la manteca Tenemos el sonido Yo soy la manteca Pa' las conexiones Yo soy la manteca Yo soy la manteca Yo soy la manteca Pasamos de 7-0 Yo soy la manteca Estoy creciendo con mi manada Yo soy la manteca Una espiga de mujeres Yo soy la manteca Yo soy la manteca Yo soy la manteca Yo soy la grasa Yo soy la manteca 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 Manteca, 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 manteca. Yo soy el contable. Pasamos por tu bloquillo y te opacamos por el brillo. Me robo tu mujer y le empeñamos el anillo. Ya te puse salud, ahora mangue este bombillo. Ay, Belson está devuelto y vino rompiendo el tobillo. Que el que no tenga dinero no es amenaza. Esa olla que la calienta en la brasa. Ese contable explotando dinero en masa. Gastando suyo el virus que hace que te quede en casa. Sí, quédate en casa viendo una serie brutal. Una que enseñe cómo te va a suicidar. Mientras que bebemos rumbo sin parar. Yo me estoy pidiendo aquí, la de Pueblo Escobar. El marido de la Pepe, el Pepe. Andamos con la grasa, a mí cualquiera me respeta. La cargo en todos los lados, nunca a fuerza se te aciera. Los tenis son del kilo, son sacados de la manteca. Y salimos a la calle, todo el mundo quiere verme. Pandita, tú me puse a ser figura en todas las redes. Sigan mirando en la grade aquí, aquí nadie está en ustedes. Quedan con el sonido como muchos de ellos quieren. Lick it out, Lick it out, Lick it out. El Pepe, Lick it out, Lick it out, Lick it out. Vaqueame los perros, vaqueame las babas. Vaqueame el flow, no entiendo cómo te comparas. Yo soy un rastar que tiene los trucos, un ángel poeta. Patillo y ratatúco, rapulín, chelín, chapulín, en fin. Haciendo lo que hago, suma esto, chaulín. Los códigos, la gelga, la manteca de cacao. Tu mujer me está tirando, dile que estoy ocupado. Del cuello está a los pies, engrasado, maconjeda. No lo hace el que quiere, esto es solo para que pueda. Y no me hable de un ron, que aquí no se ayuda a nadie. Diamazani, pero al billo sobresale que trabaje. Soy la grasa, la manteca, el coro tuyo, todos son fecas. Ahora me dicen, bebé, tu mujer me da la teta. Soy la percha, a mí me quedan bien todas las ropas. Soy la verde, es que tú pones el feeling, queda nota. Porque tenemos más código que la central de claro. No gustan, quedaron golden porque se lo lleve el diablo. El culo me puso claro que este remi era contable. Por tú estás rapeando malos ruedas, que aquí tú no cabes. Dejen de hablar de mí, que por eso es que no avanza. Mira, no me caiga atrás, tu talento no me cansa. Lo apodamos, lo que tú, secretas blancas son manilos. Mi cuello está dando fiebre, eso está sacado del kilo. Yo soy la maldita grasa, la maldita manteca. Mata dentro de los bloques, todas las mujeres frecas. Demostrando en esta vuelta que los randos se respetan. Me gustan toda explosión como una metralleta. Mi coro con misil y su coro con bazooka. Las mujeres de ustedes a mí me dieron su cuca. Porque no sé el que más suena, pero sí el que más se busca. No sé el que más suena, pero sí el que más se busca. Yo soy la grasa, la guasa, me apodan la manteca. Sin frenos se ponen para, hasta el dueño de discoteca. Chaqueado de montura, mujer y papeleta. Me hacen el saludo los que están parados en 30. No corro con nadie, joseando me mantengo. Nadie sabe por dónde voy, yo solo sé de dónde vengo. Los que antes no me la daban, ahora están aplaudiendo. Por la conexión que tengo y por cómo me estoy moviendo. Va a tener que buscar cuartos para llegar a mis niveles. Escalan uno por uno, yo subo por decibeles. Que no soy watermate, eso es lo que le duele. Ser real no se improvise, es en la sangre que viene. A mí me dicen media lengua porque no hablo de más. La manteca de innovación, de todo sé quién gusta. No edito que u, que u, ni que aquea. Póngase los naves, ahí se me presenta. Coño, media lengua, foto papea durísimo. Hasta los tíos que me pensaban que le di durísimo. Vermelio, hasta clavo, que soy muy hotón. Hagan una bulla, si el loco le pucó. Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla. Si el loco le pucó, hagan una bulla, hagan una bulla. Hagan una bulla, si el loco le pucó. Ey, yo soy el contable, ¿ya lo que? Yo soy el puro y no líquido. Bro, bro, la pureza estudio. Patín Studios, un ángel poeta. El Pepe, Gerard Carrá, haciendo dembow. Ay, ñe, ñe, el ñe de león. O'Neal el árabe, O'Neal el árabe. Explosivo de nuevo. Yo soy Brian La Frecuencia, J-D-Four. Macro, ya lo sabes. Tito Swagger, yo soy el loco medialengua. MS Produciendo.